hola aquí estamos en el gran cañón rumbo a yuta aquí está la lisbeth y esto es son las 6 de la mañana y aquí estamos camino al estado de yuta quiere mandar un saludo cachete para quién pero saludos a quién dile que se suscriban por favor suscríbase quita la mano de ahí como verán esto está chulada muy bonito este cañoncito vamos a acercarlo más a ver si se puede mírenlo nos dijeron adiós yo creo que nos están mirando en vivo no 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 esto es súper alto bueno después de estar mostrándole aquí un ratito seguimos adelante porque falta mucho que recorrer bueno ahí estamos nos vemos en unos ratos más no